Hola amigos y amigas de la quinta región, mi nombre es Antonio Monasterio y con mi ensamble voy a estar tocando en el octavo festival de jazz Eugenio Rengifo que se realiza todos los años en Quilpue y los queremos dejar muy invitados, nuestra propuesta de la música aborda un poco la fusión entre el jazz, la música del mundo, el rock a veces es una propuesta interesante que queremos compartir con ustedes es una actividad gratuita que se realiza en el Teatro Municipal de Quilpue y bueno, se va a desarrollar durante 28, 29 y 1 de marzo nuestro día de 1 de marzo, día domingo así que eso, los dejamos muy invitados y eso, nos vemos ese día, estén muy bien, chao